Hoy esta mañana tenemos la presencia del don Alberto Yukibori que quiere saludarlo. Muchas gracias. Bueno, acá sí tengo la oportunidad de hablar, primero de saludar a Fiorella, Miguel y a Fiorella. ¿Cómo está? Buenos días. Es un gusto. Se nota que no me estás cubriendo, cubriendo todo el megajuicio. Yo estoy muy atenta. Muchas gracias. Yo soy perfil bajo. Y más bien el que está a tu lado se parece a Martin Rivas. Ni en pintura. No, sí, porque me han dicho que tú entierras y lo niegas todo. Y tenemos la presencia también de Saravá, el simpático Saravá. Hoy estamos de fiesta. ¿Ustedes por qué dirán? ¿Por qué? Porque el fin del mes pagaron ya. Te invito un tisita y algo más. No es por eso. No es porque el fin del mes. Porque ayer Martin Rivas estuvo brillante. Eres un tigín. Eres un diablo. ¿Qué pasaste? Eres el peliquito Pimpín. Y quiero decirte saludarte, mi querido Álvaro. Felicitarse. No por lo gran periodista, sino por estar al lado de esa belleza. ¿Cómo estás, Fiorenta? Muchas gracias. Muchas gracias. Queda pendiente el baile de salsa. Queda pendiente. Usted se ha enamorado. Usted se ha enamorado. Muchísimas gracias a los maritos, Fiorenta. Muchísimas gracias con ustedes. Hasta el día de mañana. Y hoy día, hoy día grandes sorpresas. Ya me voy. No, una entrevista exclusiva a Martin Rivas. Martin, no es Martin, es Martin. Desde ayer es Martin Rivas. Ya nos vemos con mucho más en Ponte al Día con Marte. Después de todo lo que ha hecho Martin Rivas, ya soy inocente. Me voy. Vámonos a una pausa. Mejor me voy por allá. ¡Ponte al Día con ATV! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ponte al Día con ATV! Hoy día jueves 28 de febrero. Solamente menos de 24 horas para decir chin, chin. A ventanilla, a chin, chin. Realmente esto nos alegra estos años. Eso. Y esto, Pío. Y esto. Yo estoy feliz porque ayer ha sido 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Qué lástima. En el juicio ha sido Día de los Inocentes. Pero qué lástima. Ustedes dicen que tu suelo se va a un día, todo se lo tiras a la maquinita. No, no, no. Uno cobra y después el día siguiente comienzan los piques, el camarógrafo, el director, el de... Préstame sin soles. Sí, pero a usted no lo sacan pero ni a la esquina, ¿verdad? Le golpean el codo y abre el pie, ¿verdad? ¿Usted lo ha picado alguna vez? No, yo no he picado nada. ¿Qué hizo con esas 85 maletas que van a hacer? La maletilla. La maletilla. ¿O solamente dos relojitos? Solo chucherías llevaban chucherías. ¿Me voy? ¿Puede mostrarme, por favor? Arriba la cámara, así. Me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy porque ya estoy libre prácticamente. ¿Cómo va a estar libre? Después de las declaraciones de Martí Rivas, Martí Rivas, Martí Rivas, prácticamente soy un angelito, soy inocente. Perdón, yo quiero por medio de pie para hablar sobre este hombre, Martí Rivas. Felicitarse, estudiante brillante, mejor que Pichirígue. De verdad, qué talento para mentir. Qué dominio de escena lo callaste a Gamarra. Al juez a partir decirte, aguanta, controlé. Qué tal dominio de escena. Y por ese gusto, por ese gusto, te voy a dedicar a esta salsa dura. ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Caradura! ¡Caradura! ¿Quién habla de caradura? ¿Quién habla de caradura? Parece que estuviera chocando con la pantalla, ¿no? ¿Por qué no habla para acá también, pues? Sí, solo me estoy escuchando de acá. ¿Usted escucha por allá y por acá nada? ¡Caradura! Ya, aparte del grupo Colina, le voy a dar el nombre de un grupo. ¡Un grupo! Donde ha corrido mucha sangre. ¿Cuál es ese grupo? ¡Escucha, por favor! El acusado guarda silencio. Yo no sé de qué grupo habla. Después le voy a dar el nombre de este grupo. No nos dejen que el dinga de una vez, de una vez. Vamos a ver, mejor lo vamos a ver. Es realmente impresionante. No lo derriba un gran actor. Vamos a ver las imágenes. ¿Qué hable el francotirador? Yo no tengo nada que hablar, señor. Si todo está acá en estas dos novelas. El uno soy el malo y el otro soy el villano. Oye, mía, piojo blanco, tú hablas cuando yo te lo indique, ¿ah? Tú ha venido como testigo. ¿Me presta un libro para ir al baño? Bueno, vaya, vaya, al fondo a la derecha. O sea, que creo que no llego, ¿ah? ¡Vale a la cadena! ¿Sabe usted la diferencia entre mando y comando? Bueno, mando es cuando mando al diablo. Y comando es lo del playstation, pues lo usan mis sobrinos. Señor juez, un solo minuto me han dado para ir al baño y no me he limpiado la colina. Ah, no se ha limpiado la colina. Si alguno de los presentes tiene un papel, que lo bote, levante. Eh, mire, este es un documento importante, pero ya da la emergencia, se lo presto. Está un poquito manchado, pero por la tinta. Eh, para eso están los amigos, ¿no? Gracias, my friend. No hay de qué. Ni un testigo ha hablado en mi contra. Ni Martin, ni Pichilingüe, ni Chucky, ni la novia de Chucky. Por lo tanto, voy a dictar sentencia. ¡Soy inocente! Y el juez y el fiscal a la cárcel. ¿Sí? ¿Sí? Oiga, qué brillante, don Alberto. Cómo envuelve a los juez, al fiscal. ¿Qué le parece a este fiscal? O mejor es el otro fiscal con la raya en medio. Cagazake es una luminaria. Me voy, ya después de esto me voy. ¿De dónde se va ahí, don Alberto? Me voy, me voy. Muéstrame a ver qué lleva. Una vuelta por Japón. Voy, visito a Satoshi. Y al revés. Oiga, y las ochenta y cinco maletas restantes. Aquí entra la muñeca inflable, no te preocupes. ¿Qué le parece a esta situación? Pero el grande de todos es el que ocasionó todo esto, es el faraón, el maestro. El Juanito de la Ismaña, Martín Rivas. Qué brillante, mira. Y tenemos el honor de tener un abogado de lujo. Es un monstruo, la Cazaquia. Tiene entre todos los diarios, este... Mire, unos querubines. Qué delitos. Angelitos. Martín Rivas dice, no conoce recién. A ver, muestra, muestra, muestra. Pero acá yo... Ahí con la cara, perdón. Allá, para allá. Acá está con el pelo blanco y yo... Ahí está, angelitos, querubines. Oh, qué lindo, ¿no? Sí. Qué bien. ¿Qué te tomó la foto? Ah, un amigo. ¿Cuál es el grupo? Dígame, pues. El grupo, después le voy a dar el nombre de un grupo que es peor que... ¿Qué grupo? No denos el grupo. No denos el grupo. Un grupo donde ha corrido mucha sangre. Muchas sangre. Denos un adelanto. No, después le doy el acusado. ¿Usted conoce seguramente? No sé, un adelantito. No te lo voy a dar, hermano. Mira, Miquel. ¿Cómo será de feo que cuando corta cebolla, la cebolla llora? Imagínate. ¿Quién?